Cierra los ojos, no me escuches Me miento demasiado, me miento para no mentir Me miento para poder seguir Me miento, sigo enamorado Cuando digo que no volveré a mentir Me estoy mintiendo a mí mismo Cuando digo que no te echo en falta Me estoy mintiendo a mí mismo Cuando digo que voy a cambiar Me estoy mintiendo a mí mismo Cuando digo que dejaré de amarte Me estoy mintiendo a mí mismo Sí, me estoy mintiendo a mí mismo Me miento demasiado Me miento para no mentir Me miento para poder seguir Me miento, sigo enamorado Pero hay tanta piedad en mis mentiras Que no se nota porque digo la verdad Y la verdad es que no he sabido mentir La prueba de ello siempre, siempre vuelvo A ti Me miento para poder seguir Y ahora cuando digo que te amo La verdad es que no estoy mintiendo La verdad es que no estoy mintiendo Me miento para poder seguir Me miento para poder seguir Sí, me miento Sigo enamorado Uhhh T... Gracias por ver el video.